Miren esta blusita que preciosa me quedó. Esta blusita es blanco, perdón, negro con amarillo. Se mira muy elegante con un pantalón negro. Esa es la parte de atrás. Es mi tiempo libre. Me gusta ponerme a diseñar mis blusas. Les voy a estar poniendo videos de toda la ropa que me hago.